Yo crecí en mexicanos, en una zona bastante conflictiva del país, que es a donde todavía vivo, en esa misma zona. Y recuerdo que cuando comencé a crecer, no crecí con mis papás, no crecí ni con mi papá ni con mi mamá, sino que crecí con mis abuelos. Y uno crece como que con bastante desesperanza, porque no hay nadie que ponga la vista en vos, que cree en vos, no hay nadie que te impulse, no hay nadie que te apoye. Y lo único que tenés para escoger y para elegir, nada más en la calle. Entonces yo crecí en la calle. Por eso es que a veces cuando leo a los troles del FMLN Arena, decir, ah, no se van a meter a las comunidades sin seguridad y sin no sé qué, yo solo pienso, bueno, yo sigo viviendo en una comunidad. Hace poco le pusieron un tuit a Carolina Recinos, a la jefa de gabinete, que decía, a que no se va a meter a la San José sin seguridad y sin no sé qué. Y nos fuimos los dos, porque en la San José, allá en Sollapán, un lugar donde yo iba a hacer graffiti cuando estaba chavo y andaba en mis días de vagancia. Y así crecí, crecí ahí en la calle. Ahí es donde yo le digo, brother, por qué se confían, pues. O sea, aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo, pues. Hasta aquí, imagínense, yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente que ha venido, la salida del viejo y todo eso. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza, pues. Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. Sí, yo sé, mi bro. Yo sé cómo es esta onda. Usted sabe que, gracias a Dios, hicimos un esfuerzo dos años y medio casi, tratando de que las cosas caminaran bien y se le dio una muestra tanto a él, al país, a ustedes, al pueblo y a todos, a todos, de que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad. Pero aquí no debe haber voluntad solo de una parte, va a deber ser voluntad de todas las partes. Y lastimosamente creo que ahorita es lo que ya no hay voluntad. Pero démosle, bro, démosle. Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden.